o Géminis, que es signo masculino y signo aire. Géminis, ¿cómo te va a afectar este caos? Te veo de mal humor y como hablándote a ti mismo diciendo no terminé estas cosas, tenía que haber terminado lo otro, tenía que haber hecho o sea, como te estás autocastigando de que no estás listo para el caos con tus proyectos eso tiene sentido para mí, las personas que conozco son Géminis tu mantra no sé si te hace falta mantra o si te hace falta sentarte desde que oigas estos horóscopos, pones un papel las cosas más importantes y dirígete a lo más importante, olvídate de la vida cotidiana olvídate de lo que está pasando, olvídate atiende los proyectos más importantes y entonces si llega el caos parece que va a llegar si llega, nada más que llevan los mayas hace 5.000 años avisando pues ya tú sabes que no vas a poder decir ¿por qué no hice esto? ¿por qué no hice lo otro? ¿ok? Géminis ok Y ya está.